¿Qué pasa con Darío? Muchas amigas, muchas caras conocidas, otras nuevas, así que es un placer tenerlos nuevamente acá en el Museo Perlotti. Ya saben que esta muestra va a estar hasta el 8 de abril, así que si quieren venir lo pueden hacer de martes a domingos de 11 a 19 y feriados y fines de semana. Bueno, yo como museo les doy la bienvenida nuevamente y ya va, yo ya cumplí. Les paso la palabra a los que organizaron la muestra de la Asociación Argentina de Artistas y Escultores que lo tenemos nuevamente con nosotros. Entonces seguimos nosotros. Seguimos. Gracias por estar con nosotros aquí. La comisión directiva que presido ha colaborado mucho y ha hecho que esto sea una realidad. No tanto por el esfuerzo mío que estoy incluido, sino por las compañeras que estuvo acá, y también por cada Andrea y ella y a cada amigo, que han trabajado para que esto sea una realidad. Lo que les quiero decir es que uno se pone muy contento cuando ve que hay otros habitantes del planeta que no se dedica a matar gente ni a repostar, sino hacer un pequeño esfuerzo para que el espíritu de sí mismo salga afuera con este tremendo esfuerzo que significa tallar una madera, modelar un metal o hacer un dibujo. Ustedes todos tienen ese atributo de ser artistas, pero no con mayúsculas ni para carteles de las calles provenientes, sino antes de nada, ante sí mismo. Ese valor significa mucho para cada uno de nosotros, como significa para mí el mío. Decido que no termine en este ámbito solamente, que esto que hicimos hoy es muy grato, traer un trabajo hecho casi en un sótano, en un lugar muy íntimo, traerlo a que las otras miradas que tienen juicio para valorar, puedan valorar estas obras. Quiere decir que estamos preparados para ser juzgados por otros, ser juzgados por otros actos que por suerte son de esta manera y yo no son policiales de contrabando, sino que el corazón puesto en un material y eso nos hace hermanos y por eso estoy contento de tenerlos acá y que sean tantos hermanos nuestros. ¡Muchas gracias! Bueno, de vuelta, buenas noches a todos. Quiero que pase acá al lado mío, señor Fioravanti, no lo veo en el espacio. Bueno, para los que no lo saben o no se acuerdan, Fioravanti fue el director de este museo, fue el artífice para poder llegar a hacer el cambio estructural y armarse este museo desde la nada, porque cuando vinieron con topadoras tiraron todo abajo. Él con algunos de nosotros de la Sociedad de Escultores tratamos de defender un pedercito del taller del escultor, que lo vemos allá en el fondo, y bueno, y con la lucha de él y de los vecinos empujamos tanto que se hizo este edificio. Se lo debemos a él y le debemos a él todo el empuje hasta llegar al cambio de mando y por jubilación. Bueno, pido un aplauso para él. Y algo, hay una acotación pequeña que le acaba de ayudar la amiga Ana. Esta sala lleva el nombre de él, porque la Sociedad de Escultores empujó, pidió y bregó y allá tiene la chapa en la cual figura él ahí. ¡Más bien, bravo! ¡Más bien, bravo! ¡Más bien, bravo! ¡Más bien, bravo! A ver qué abre. Una palabra, una palabra. Indiscutiblemente cuando uno llega a cierta edad, se emociona y siente el cariño de todos a aquellos que de alguna manera he tenido el contacto de tener. Durante años, el afecto, las discusiones, de repente los escultores también nos discutimos y planteamos problemas propios nuestros y de una sociedad. Yo creo que el placer más debituable que me pudo dar es, primero, el respetar la obra del maestro Perlotti, que indiscutiblemente, si yo no la descubrí en un expediente muerto, que terminaba muerto toda la obra de él con la casa y todo. Y segundo, que así como Perlotti quería que la gente, los alumnos, los chicos de las escuelas viniesen a ver las obras de él porque así, de esa manera, entusiasmaba a aquellos que tenían cierta predisposición para el arte, yo pensé que eso era lo que había que hacer. Y creo que, por suerte, lamentablemente Darío no está en este momento, pero él está consiguiendo permanentemente que los colegios, el público en general, venga a ver las obras y se admire de la calidad de muchas de ellas, que indiscutiblemente, en este caso, están en esta exposición. Pero que permanentemente hay obras de primerísimo nivel y demuestran lo que es la escultura en la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Ahora, tengo en nombre de Portal León, en el mundo, agradecí por la presencia y especialmente de escultores del portal y los felicito en el Día del Escultor. Somos muchos artistas, pero especialmente he venido para eso. así que muchas gracias por la invitación y los felicito por el logro porque no cualquiera de alguna manera tiene un logro tan importante yo vi como se estaba construyendo todo el esfuerzo mancomulado recuerdo cuando hacían las reuniones con ahí estaban los escombros y todo pero bueno, acá está se logró pero ahora hace falta ¿es cierto con la lista? el aire acondicionado no es que se dieron cuenta no es que entrar en su sala y mantenerlo ascensor, aire acondicionado el mantenimiento de todo para que las obras estén bien para que todo esté bien y todo merezca el respeto y la obra merezca el respeto gracias un saludo a todos la Secretaría Internacional del Escultor y los... ¿ PU establece el corazón? Ese hecho, un saludo a todos ηonte , además de todo si teisation el corazón? ¿No?